Escucha oh Dios la voz De mi queja Guarda mi vida Del temor Del enemigo Escóndeme bajo la sombra De tus alas Guarda mi vida Del temor Del enemigo Tu diestra me ha sostenido Por tu nombre alzaré Mis manos Ya Dios te alabará Y así te bendeciré Para siempre Para siempre Mi diestra Me ha sostenido Por tu nombre alzaré Mis manos Mis manos Mis labios Te alabarán Y así te bendeciré Para siempre Música 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 Y el mañana me presentaré, delante de ti, yo esperaré Escucha mi voz, la voz de mi clamor, te alabo y elifico tu nombre Señor Porque a ti oraré, y tu madre mañana oirás mi voz De mañana me presentaré, delante de ti, yo esperaré Porque a ti oraré, y tu madre mañana oirás mi voz De mañana me presentaré, delante de ti Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré Amén Ayer le dije adiós, a mi vida pasada Ayer le dije adiós, al pecado que mi vida agobiaba Es que hoy encontré, un salvador Jesús llegó a mí, y me llenó, de su amor Ayer le dije adiós, al amor pasajero Y di la bienvenida, al amor verdadero Es que hoy encontré, un amigo fiel Jesús llegó a mí, y me llenó, de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz, y huyó de mí, y la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz Hoy gracias Señor, por la vida que tú me das Tú has cambiado mi vida, por eso te alabo Jesús Te alabo Señor ¡Oh Señor! Ayer le dije adiós, al amor pasajero Y di la bienvenida, al amor verdadero Es que hoy encontré, un amigo fiel Jesús llegó a mí, y me llenó, de su poder Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz, y huyó de mí, y la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz Jesús secó mis lágrimas, me dio lo que anhelaba Y quitó la soledad, y ahora es Él quien me acompaña Quiso brillar su luz, y huyó de mí, y la oscuridad Y ahora soy feliz, cantando de su amor, y de su paz Música Música Extiende tus manos, para recibir lo que ha de venir Escucha el llamado Que algo se acerca, lo puedes sentir Una palabra arde fuerte en ti Desafiándote Anse a encher tu lugar, porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Más allá Y tomar Y tomar El lugar Donde Dios te pondrá Y verás Y verás La realidad Si Dios prometió Él lo hará Algo grande vendrá Música Observa este tempo Es cuando más fuerte Dios quiere orar Él está buscando Gente que anhele al mundo impactar Esa palabra arde fuerte en ti Desafiándote Anse a encher tu lugar, porque pronto crecerás Crecerás Algo grande viene para ti Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada se impedirá levantarte y volar más allá Más allá Más allá Y tomar Y tomar El lugar Donde Dios te pondrá Y verás Y verás La realidad Si Dios prometió Él lo hará Algo grande vendrá Somos los herederos de la balsa Esa palabra arde fuerte en ti, desafiándote Anseñar tu lugar porque pronto crecerás, crecerás Algo grande viene para ti, han creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir Nada te impedirá levantarte y volar más allá Y tomar el lugar donde Dios te pondrá y verás La realidad si nos prometió, Él lo hará, algo grande vendrá Los herederos de la balsa Señor, tú me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón ¿Cómo podré pagarte, Señor? ¿Cómo podré pagarte? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado No tengo como podré pagarte, Señor ¿Cómo podré pagarte, Señor? Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado No tengo como podré pagarte, Señor No tengo como podré pagarte, Señor Porque tu vida viste por nosotros Te doy gracias, Jesús Oh, Señor Oh, Señor Tú me has dado un nuevo corazón Vida, me diste una nueva vida también Llenaste, llenaste, llenaste mi vida de gozo y de paz Pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón No tengo como podré pagarte, Señor Cómo podré pagarte, Señor Cómo podré pagarte, Señor Si tú me has dado la vida que yo jamás había encontrado Cómo podré pagarte, Señor Como pobre pagarte Si tu me has dado la vida que yo jamás había encontrado ¡Suscríbete al canal! 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 Música Espíritu Santo, tú eres mi santuario Derrama de tu gloria, llorando este lugar Espíritu Santo, tú eres mi santuario Derrama de tu gloria, llorando este lugar Espíritu Santo Música 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 Música